Ni por la riqueza de una emperada, ni por los tesoros de rey Salomar, cambiará el delirio de esta canta hora que salí a tu encuentro con una canción y mi pelo renegrío se ameniza en la raíz y me dan escalofrío de encontrarme frente a ti. Ya me arranco la flor de los cantes y el alma me llora sin comparación. Envuelta nunca te quiero y la rosa morena de la copla mía. Para las muchachas que aguardan la rea Si el mozo campero la viene a rondar para los rosarios que rezan las viejas yo traigo mi alma aprendí un cantar. Y al jamil, la hierba buena, la azucena y el clave. De verdad vale la pena de cantarle alguna vez. Ya me arranco la flor de los cantes. Y el alma me llora sin comparación y cada vez que te tengo delante hay España mía de mi corazón. Enseguirillas, maritinetes, solares, boletaña, me han formado un ramillete que me sirva de compañía. Que lo sepa el mundo entero que vengo a entregarte el amor rendía. Envuelta nunca te quiero y la rosa morena de la copla mía. Que bonito luna. Muchas gracias.